La marcha verde o marcha del millón que se realizó este domingo 12 de agosto en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana, fue un acontecimiento histórico. Hay que decirlo de este modo para obviamente no entrar en serias contradicciones sobre el número de personas que acudió a esta gran manifestación. Independientemente de que no se alcanzara el número del millón de personas, que lo que han dicho no es un millón de personas, sino que había un millón de razones para reclamar lucha contra la corrupción y contra la impunidad, fue una expresión masiva. Representa el sentir de una gran parte de la sociedad dominicana y se hizo con organización, con disciplina. Hubo todas las representaciones de diferentes sectores, clase media, clase alta, sectores populares, gente joven, adulta, profesionales, etc. Estuvieron allí manifestándose en una concentración que se inició en la avenida 27 de febrero, esquina Alma Mater o avenida Tiradentes. Y desde allí inició la marcha que fue mucho más corta que las otras marchas que había habido en diferentes momentos después de enero del 2017, hasta concentrarse en el centro de los héroes frente al Congreso Nacional y frente al palacio que alberga la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Bueno, gente que estaba ahí y que tiene experiencia tratando de hacer el cálculo que se hace en estos casos, y de esos cálculos se hace una proyección, afirma que hubo un millón y más. Otros dicen que no, sobre todo los sectores contrario a la marcha verde, trataba de minimizarla. Eso fue una marcha extraordinaria. Supongamos que no llegara al millón, pero pocas veces el pueblo dominicano, que no es convocado por un partido, que no recibe nada a cambio, al contrario, tiene que aportar, se traslada de todas partes del país hacia un solo lugar para participar en una actividad de este tipo. Se leyó un manifiesto, ¿verdad? Hubo un acto también artístico, daba gusto ver personas de todas las edades, inclusive personas con impedimentos físico-motor, o sea que iban en sillas de ruedas, ¿verdad? Una señora que ya participa en muchas actividades, ella usa un andador de 86 años, ella dice que a ella le dicen la niña, porque ella tiene un espíritu de muy joven. Y cómo ella habló, cómo se expresó, vinieron de toda la provincia prácticamente. Hay que decir que algunas provincias, según denunciaron activistas, hubo gente que no pudo participar porque a la hora de venir, el propietario del autobús le dijo bueno, es que me contrataron y me pagaron mucho más. Extrañamente, ¿no? Aparecieron unas ofertas para que algunas guaguas no se movieran. Otros, en cambio, dijeron no, no, ya yo me comprometí con ustedes y ahí está el autobús. Hubo también, Fausto, pequeñas marchas y concentraciones en las diversas localidades del exterior de otros países donde hay migración dominicana, por ejemplo. Se dio en la Florida, se dio en Filadelfia, se dio en Nueva York, se dio en Massachusetts. En París. En París, Francia, en Brasil, se ha reportado también de España. En donde quiera que hay dominicanos. Hicieron algo, en algunos casos, desde un apartamento y mandaron un mensaje y así sucesivamente, ¿verdad? Sí. Muy interesante, yo creo que eso demuestra que este movimiento está vivo, ¿verdad? Habrá quien busque cualquier cosa para atacar este movimiento social. Pero yo creo que en esta ocasión incluso la gente que hace mucha propaganda de gobierno ha sido más inteligente porque empezó tratando de demeritarla y rápidamente, al ver que esto era algo masivo y con tanto apoyo, desistieron por ese lado. Bueno, mira Gustavo, la concentración estaba pautada para iniciarse a las nueve de la mañana y comenzó a llegar gente de diferentes puntos de la ciudad. Por todas las vías estaban llegando personas a pie, cientos, miles de personas comenzaban a llegar desde el este, desde el norte, desde el sur, al lugar de la concentración y posteriormente comenzaron a anunciar a través de parlantes allí la llegada de los autobuses de los diferentes municipios y regiones del país. Realmente fue una concentración extraordinaria. Y cuando uno comenzó a ver algunas imágenes de personas que viven en altas edificaciones, en apartamentos muy elevados, por donde transcurría la marcha, se daba cuenta de que ciertamente uno pensaba que estaba en la parte de adelante, al final estaba casi atrás porque era tanta la gente que participó. Yo creo que hay lecciones que sacar, Gustavo, de esta gran manifestación. En primer lugar, existe un sentimiento de inconformidad con el gobierno por la manera en que ha manejado el tema de la corrupción. Eso yo creo que es palpable, está clarísimo. La gente no está satisfecha ni está contenta con la justicia, ni con el gobierno, ni con el Ministerio Público como ha manejado todos los temas relacionados con la administración de los fondos públicos. En segundo lugar, independientemente de que en esta manifestación haya habido partidos políticos, los partidos políticos respetaron el llamado que hizo el movimiento Marcha Verde para que allí no se presentara ninguna bandería política. Yo no veo que lo pecaminoso en eso, porque hay que ir a pegarse de ahí. Oigan, en toda parte del mundo, los partidos y los dirigentes políticos, si les simpatiza a una determinada causa, participan. Van y dan su aliento, su apoyo y se dejan sentir. Que eso sea oportunismo, bueno, ya eso habría que averiguarlo. Pero no es pecaminoso. Pero lo importante, Gustavo, es que se respetó el llamado de Marcha Verde para que no hubiera banderas políticas individuales. Entonces la gente fue vestida de verde, con algún elemento verde. Mucha gente fue con su familia, con hijos, con personas adultas, muy adultas, personas ancianas que participaron en esta manifestación. Y además, yo creo que hay un elemento adicional. Es que en el inicio de la marcha, que comenzó aproximadamente a las 10 y media de la mañana, había un sol candente, muy fuerte sol. La gente se protegía con sombrillas, pero al final, caminando aproximadamente al mediodía, a las 12 del mediodía, comenzó una tenue lluvia que se intensificó y se convirtió en un aguacero. Eso refrescó a la gente. No, el aguacero realmente hizo que alguna gente se dispersara. No fue tanto, porque al final todo el mundo siguió marchando, caminó hacia el lugar de la concentración que era el centro de los héroes. Creo que la lectura que debe hacer el gobierno de esto es que hay un reclamo a las autoridades, para cambiar las políticas de protección de la corrupción y de la impunidad. O minimizarla, porque también se trata de que el gobierno parece que dice, bueno, ¿dónde está la corrupción? Como ha preguntado Danilo Medina en algún momento. Díganme, ¿dónde está la corrupción? La gente está diciendo, sí, hay muchos casos de corrupción. No, pero ya el presidente ahora mismo no diría así, ¿no? No, él no lo diría, por supuesto. Pero son las imágenes que se recuerdan y que se utilizan con bastante fuerza. Ahora lo que ha estado haciendo el gobierno, algunos de sus funcionarios, es que dicen, bueno, los casos se están enfrentando. Lo que debe leer correctamente el gobierno, sus estrategas, deben leer es que este mensaje que envía la ciudadanía quiere decir algo, quiere decir que la gente no está confiando del todo en esos procesos que están en manos del Ministerio Público y que algunos han sido llevados ya ante los jueces, no están conformes de todo y que al parecer, como dicen los eslogans de la Mancha Verde, en esos expedientes falta gente. No están todos los que son, ni todos los que están. Y hay muchos casos, Gustavo, y hay muchos casos que no han llegado siquiera al Ministerio Público. No, no, que ni siquiera se han convertido en casos. Escándalos que no han se han convertido en casos judiciales. Así es. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Claro que para todo el mundo la noticia más importante del día de hoy, de este lunes, es el éxito de la Marcha Verde y en el caso de la portada o las portadas de los principales diarios del país, que son cinco o seis periódicos, uno por supuesto que tiene que pensar los impresos en esa imagen de portada que normalmente iba a ser una mancha verde, no una marcha verde, sino una mancha verde. Un manchón, como se dice en el lenguaje de los periódicos. Un manchón, una fotografía por supuesto de la portada. Pero qué ocurrió, que la estrategia de comunicación de la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República ha sido comprar las portadas de todos los diarios en el día de hoy. Parece que el gobierno no quería nada verde en las portadas de los periódicos. Y al comprar cuatro páginas, que es decir, es la portada y la contraportada, la tapa y la contratapa de cada periódico. Porque compraron fue la cubierta de los diarios. No, no, son cuatro páginas. Por eso la cubierta. La cubierta. Eso es la portada, ¿verdad? La contraportada, la tapa y contratapa. La tapa y contratapa. Que es un cuerpo. Un cuerpo completo de cada periódico. Y entonces hicieron una lista de obras realizadas por la administración del presidente Danilo Medina. En educación, en salud, en construcciones, obras públicas, actividades. Obvio que el gobierno puede alegar, Fausto, que están cumpliendo ahora el 16 de agosto dos años de esta presente gestión y seis años del presidente Danilo Medina en la presidencia, ¿verdad? Y que es un poco como pasando balanza a lo que él ha hecho. De hecho, ya han estado visitando pueblos, han estado enviando lo que se ha hecho en las provincias, diversas provincias, ¿verdad? Cómo han avanzado, según los estrategas de gobierno, esas provincias en estos seis años. Obviamente que no contaban desde el gobierno quizá tiempo atrás que iba a presentarse esta situación de que iba a coincidir prácticamente este aniversario con esa gran protesta popular. No, pero esta compra, por ejemplo, de las portadas de los diarios, tú te la puedes imaginar el 16 de agosto. Sí. Pero un 13 de agosto, compradas cuatro páginas de cada periódico. Exactamente, el día en que se suponía que los impresos iban a reflejar lo que ocurrió con la marcha de millones. Obviamente que el gobierno lo que quiere es tapar esa portada dedicada a la mala gran marcha del pasado domingo. Bueno, es una estrategia para opacar un poco. Exactamente. Y es el efecto que tiene esas portadas de los periódicos porque en definitiva… Tú sabes que eso fue aquí, ¿verdad? Pero ayer, por ejemplo, en las redes sociales, los digitales estuvieron informando mucho de lo que ocurría en la marcha. Y medios internacionales, en el caso de televisión, CNN, Telemundo, Univisión, a esta cadena colombiana, que no recuerdo el nombre que se llamaba Caracol, que estuvo informando. Y diarios impresos importantes del continente, incluso de Europa, de España, informaban de esa gran manifestación. Hay una, que creo que es español, un sociólogo que sigue esas cosas y dice como la protesta más importante en el mundo. Y está citando Marcha Verde y la de Washington que hubo contra los neonazis. Como da dos manifestaciones, la protesta más importante en el mundo en el día de ayer. Por supuesto que estamos en las portadas de grandes medios de comunicación y esto es un efecto, digamos, demostrativo de que Marcha Verde no ha fallecido, como mucha gente interpretó en algún momento, como algunos vaticinaron e incluso desearon, porque hasta ahora no ha habido la partidarización de Marcha Verde. Hay, por supuesto, una politización en el sentido de que Marcha Verde leyó un manifiesto que fue el final de la marcha de ayer, en donde se acusa directamente al presidente Danilo Medina y al expresidente Leónel Fernández de ser los responsables de la magnitud que ha alcanzado la corrupción. Es decir, que ha molestado a gente del litoral del gobierno y del PLD que dicen, ah, pero son solo ellos dos. En este manifiesto, por lo que ocurre ahora, ellos están mencionando a ambos líderes del PLD. Y tienen una razón, yo pienso. Una, primero, porque el presidente Medina es el actual presidente y se suponía que él debía hacer más para que el Ministerio Público, con decisión, con fortaleza, con un claro mensaje, armara un expediente más amplio. Eso por un lado. Y el presidente Fernández, porque en sus gobiernos ocurrieron muchos de los grandes escándalos de corrupción de los últimos años y él aspira a volver como si nada y tiene a esa gente a su alrededor. Esa es la razón. Pero no es que no los manifestantes, quizás no tuvieron el documento, pero los manifestantes muchos mostraron a otros gobernantes. Mostraron a dirigentes reformistas, mostraron a Hipólito Mejía, mostraron a dirigentes del PRM que no es Hipólito, como también copartícipe, porque muchos dicen, es la partidocracia tradicional. Y ahí entran todos los partidos. O sea, que la gente es libre de decir lo que quiere en una manifestación. Marcha Verde es un movimiento muy heterogéneo y hay gente que lleva cualquier tipo de eslogan o cualquier pancarta y la presenta en Marcha Verde como parte de la gran manifestación que hay ahí. Exactamente. Pero nosotros vimos a Paliza, el presidente del PRM, en la manifestación. Sí, a Paliza, ahí estaba Guillermo Moreno. A Max Puig, que estaba ahí también. Max Puig, Minus. Todos los dirigentes políticos estaban allí presentes. De la izquierda, de la izquierda más tradicional incluso, que estaba ahí. O sea que eso es natural que quien más está en un momento con la responsabilidad de la administración del Estado en sus manos sea el que reciba las mayores críticas y los mayores reclamos. Mira, lo que uno tiene que preguntarse es, ¿hay algún tipo de reflexión o una actitud de cambio en las autoridades luego de esta manifestación respecto al abordaje de los temas de la corrupción? ¿Tú crees que esta gran manifestación puede convencer al gobierno o a los funcionarios responsables de perseguir la corrupción, de cambiar? Yo no sé si convencer, Fauter. La política que han llevado a cabo hasta ahora. Yo creo que sé que tienen una excelente materia prima para que los estrategas analicen, trabajen y recomienden cosas al presidente. Porque lo menos inteligente sería simplemente no hacer nada y decir, eso se olvida. Hace mucho que están esperando que eso se olvide, que eso se disminuya. Y no se ha disminuido. No, claro. Muchos dirán, bueno, pero es que eso no es un partido. No tiene que ser un partido. Es un movimiento social. Hay sectores muy diversos que participan, que reclaman. Y están enviando el mensaje principal, ¿cuál es? Hay un malestar en la sociedad. Hay un malestar. La gente no está contenta con lo que se está haciendo. Desde la primera marcha hasta esta última, del 12 de agosto, han transcurrido un año y ocho meses. Y evidentemente no hay cansancio o no hay agotamiento. La gente se sigue manifestando y, por supuesto, también sobre esto de Marcha Verde habría que reflexionar qué tipo de movimiento es el que se ha producido, el que ha nacido en República Dominicana. A partidista que está reclamando una actitud distinta del gobierno con respecto al tema de la corrupción. Obvio que hace falta analizar más profundamente este movimiento. Pero hay un malestar y ese malestar se está expresando en las calles civilizadamente. De manera clara y contundente. Sin violencia, sin insultos, por decirlo de algún modo, porque hay alguna gente que dice cosas horribles. Pero la marcha en sí, yo creo que es una manifestación legítima, genuina, legal. Y está expresando un sentir que las autoridades deben hacer algún tipo de lectura. Y una lectura lo más comprensiva posible de que este sentimiento puede extenderse mucho más de lo que la he hecho. Y yo diría también que la propia oposición debe también reflexionar de qué quiere el pueblo dominicano en este momento. Así es. Hacemos una última pausa. Las reacciones en principio que hubo contra la aprobación de la ley de partidos, que parecían muy firmes de parte del litoral de la gente del presidente Leonel Fernández, han comenzado a bajar un poco. Las informaciones que hemos tenido es que al parecer directamente ni el presidente Fernández, ni ninguno de los suyos, o por lo menos él no saldrá dándole aliento a esa iniciativa, van a intentar atacar esa ley como anticonstitucional en el tribunal precisamente constitucional. Porque mucha gente parece que le ha dicho al presidente Fernández que eso no sería lo más adecuado. De todas maneras, es muy probable que gente amiga de él, pero no del PLD, quizá de partidos aliados como la Fuerza Nacional Progresista, intente algún tipo de recurso, que yo no sé si tendrá ganancia de causa. Porque ya si el principal partido del gobierno y de la oposición se pusieron de acuerdo, es algo como que no tiene muchas ideas. Por demás, hay que recordar, porque han sido los partidos más pequeños, que han protestado más, que a ellos de alguna manera eso no les va a afectar porque ellos no están incluidos en ese asunto de las primarias. Son los partidos grandes, o sea que ellos pueden considerar por principio, por lo que fuere, que no está bien, pero yo no creo que vaya a progresar mucho. Bueno, lo que han considerado algunos es que excluirlo es una discriminación, que si son partidos políticos, ¿por qué no lo incluyen a todos? Entonces le han puesto la diferencia de que a partir del 5% de los votos, es que tú puedes ser considerado para realizar elecciones primarias como obligación con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso en definitiva es un tema que lo va a decidir cada partido, porque además se dejó en libertad a los partidos de decidir el método, a partir de los organismos de dirección, no de los estatutos, pero a partir de los organismos de dirección. Y lo que han explicado algunos es que, por supuesto, era preferible, como nadie sumaba por sí solo un número de votos suficiente para aprobar la ley de partido en un sentido u en otro, ni el grupo de Leonel, ni el grupo de Danilo, ni la oposición sumando todos sus votos podía lograrlo. No podía imponer una moda. Nadie podía imponer una fórmula que fuese de su único interés. Al final, la gente de la oposición, particularmente el PRM y el Partido Reformista, dijeron que queremos una ley de partidos. Y esa ley de partidos es lo suficientemente flexible que permite a cada quien tomar la modalidad que desea aplicar. Y ya se aprobó una ley de partidos que es suficientemente flexible y que obligará, sobre todo en otros aspectos, a preservar las cuotas, a establecer una lista de donantes, a tener algunos límites en el uso de los recursos del Estado. Sí, porque la ley tiene muchas cosas que yo creo que son rescatables y buenas, independientemente de que a un sector no le guste esto de que los organismos de un partido decidan la modalidad de primaria. Todo eso de la cuota de 40% para la mujer, lo de los jóvenes, y que tiene cierta garantía de que no podrá ser burlada en esta ocasión. Lo otro es que pudiera también ayudar a que en el PLD ni el presidente Fernández ni otros apirantes se ocupen directamente o distraigan sus energías y su tiempo en atacar en el Tribunal Constitucional y tal. Y es que ellos están en sus proyectos, en verdad, grupales o personales. Pero Leonel Fernández ha dicho, Gustavo, que él no le importa la modalidad. No, ha dicho ahora que no importa. Que él gana como quiera. No, ya no tiene sentido. Entonces, además, se ha sacado la cara, se ha envalentonado. Inclusive dijo que solo Dios le puede ganar, que nadie le va a ganar. ¿Y no es Radamés Jiménez? No, Radamés Jiménez repitió después. Leónel dijo que él es el león que va a vencer a todos los tigres. Parece que él entiende que los demás son tigres. Y él es un león. Que es un león, verdad. No sé. Entonces, Radamés Jiménez dice que Dios... Yo no sé si él lo dijo como leonelista o como escogidista. Pero que Radamés Jiménez dice que Dios y el pueblo están apoyando a nadie. Exacto. Que lo único es Dios y Dios no va a oponerse porque Dios está con ellos. Eso ya hay alguna gente que profesa la fe evangélica, que es muy sensible a estos temas, que como que no le ha gustado que se use al todopoderoso. Bueno, pero no sabíamos que Dios podía tener preferencias políticas. Y más dentro de un partido. Bueno, vamos a ver. Porque además estamos en un asunto de primarias. Como que es muy terrenal. Eso no tiene mucho de celestialidad. No tiene nada de celestialidad. Pero bueno, parece que ya él decidió... Además, yo no he visto a Leónel profesando la fe en Dios en ningún momento, tampoco. Bueno, él va a la catedral de Igué y eso es lo que hacen los presidentes. Y aquí también a la de Santo Domingo, cuando hay un teneo, cuando están en el gobierno. Bueno, el caso es que parece que ya él está decidido a dar la batalla. No lo había dicho directamente, ya sí. Ellos tienen un acto también, dentro de poco. Va a ser un acto en un local cerrado, pero masivo. En donde ya ellos van a lanzar las aspiraciones. Él dice que están en más de un millón de firmas y que ellos van a llegar a dos millones. Y que si llegan a dos millones, prácticamente no habría que hacer ni elecciones. Porque él ganaría. Bueno, eso significa que le van a cerrar las puertas a Francisco Domínguez Brito, a Reinaldo Paré, a Carlos Amarante y a cualquier otro que aspire. A Crespo también que aspira. Pero bueno, una cosa es lo que piensa el presidente Fernández y otra piensa en los demás candidatos. Cada quien tiene su proyecto, está haciendo su labor. ¿A quién va a apoyar al presidente Danilo Medina? Eso es lo que no se sabe todavía. Yo le pregunté a Carlos Amarante Baré de la reunión aquella y él me dijo que no, que él sí admite que hubo la reunión, que se habló de política, pero que como respetuoso de la dignidad de los mandatarios, le corresponde a los presidentes declarar lo que hablaron con otras personas en privado cuando lo llaman a su casa. Pero independientemente de lo que te respondió Carlos Amarante Baré, lo que hay sobre eso es que el presidente ha estimulado a cada uno de los precandidatos a que salga a la calle y busque apoyo y que logre la mayor adhesión posible y que ya veremos al final. Esa es el veremos que dijo el ministro de Obras Públicas. Sí, bueno, él dice que a mitad del próximo año… En el 19 van a hacer una medición para ver. Para ver, entonces. Lo que algunos piensan es que el presidente podría lanzarse, pero el presidente está impedido constitucionalmente de hacerlo. Bueno, ese nunca ha sido freno porque eso lo cambian. Yo me río cuando se habla de eso. Pero no lo va a lograr, Gustavo. Creo que no lo va a lograr. Los presidentes cada vez que quieren cambian la constitución. ¿Leonel no le va a dar apoyo para eso? No, pero Leonel no cuenta en eso. Ajá. No. Señora, muchas gracias. Hasta mañana.